Hay personas que comen con limón, les piden el librillo aparte. Mi nombre es Rosa María Quilumba. Hoy día vamos a preparar un rico plato de papas con cuero y librillo. Los ingredientes son cuero, las papas, el librillo. Y para hacer el refrito necesitamos cebolla, un poco de perejil, maní, un poco de ajo y un poco de pimiento. Igualmente para el ajícito se necesita el maní. Esos son todos los ingredientes que entran para hacer las papitas con librillo y cuero. Hoy ya están peladas las papas, están lavadas y ya vamos a ponerle a cocinar. Mientras se cocina el cuero y las papas vamos a seguir con la cebolla para hacer el refrito, para hacer la salsa. Hoy ya está picadita la cebolla, el perejil, el ajo y ya vamos a poner la paila para hacer ya el refrito, para hacer la salsa. Ya están cocinas las papas y ahorita voy a sacar las papitas para que no se enfríen. Hoy vamos a licuar vuelta el maní con la leche. Ahorita voy a poner en el refrito el maní con la leche. Ahorita estoy picando la cebollita para el ají. Contiene primeramente el maní. Ahí sigue el ají, de ahí la aguita, la cebolla y el culant. Hay dos clases de cuero, ahí el cuero ese blanco, ese es un poquito medio desabril. Ya lo trazonamos en la salsa del cuero. Ya está ahorita listo esto. Y ahorita voy a cortar el librillo ya porque solo está nomás falta de para poner en el plato. Ya está listo para servirse, es acompañado de ajícito de maní y ya está listo para que se cierre. Con el programa Impulso Violeta fomentamos la autonomía de las mujeres, desarrollo social y económico inclusivo.